hola gente ser bienvenidos una vez más a un beso canal el doji sanji y vamos a actualizar lo que es el deck de la salaman grey para este formato así que adelante con el intro bueno vamos con rápidamente con lo que es el deck profile recuerde que konami nos ha dado la semilimitación de el círculo salaman grey para tener mayor consistencia vamos a jugar lo que es triple ash blossom a joy spring ya que es la hunter principal del formato mientras la max se siga prohibida recuerden que es de atributo fuego ya que así que puede ser reciclada con lo que es el sunlight wolf y también es de nivel 3 por lo que en un caso desesperado podemos utilizarla para hacer exit y poder traer al campo al mirar también jugamos doble caillus jugamos a un gamasiel y a un doguaran aunque pueden jugar a doble doguaran a estos monstruos los pongo debido a que el mazo batalla bastante con lo que es el destroy phoenix enforcer y en el caso de doguaran pues por el ser de atributo fuego podemos reciclarlo también con el efecto de zone wall esta estrategia del saraman grey le apuesta mucho a lo que es el reciclaje de monstruos ya que si puede sobrevivir uno o dos turnos poco a poco va a estar cayendo en el reciclaje y va a estar ganando recursos con los cuales el oponente va a estar obligado a gastárselo ya sea con los monstruos ya sea con las magias con las trampas con el link en todo lo que tienes por lo que si puedes aguantar un par de turnos ya puedes tener un poco más de posibilidades para ganar también jugamos lo que es triple copia de nibiru de primal link recuerden que pues tenemos más sus combos como los phantom knight con los burning abyss tenemos a los hibos tenemos también a lo que son los sword sword por lo que pues un nibiru inaplicado puede darte una gran ventaja ya que el oponente por lo general no tiene forma de recuperar recursos y nuestro mazo está enfocado en poder reciclar todo esto digamos por lo que son las cantas o cosas para poder contener al oponente y también con una tec estoy jugando lo que es triple copia de el flame buffer lo este monstruo pues te ayuda un poco con una de las faltas que tiene el salaman grey que es no tener poder de robo muchos jugadores usan el poder de cyrus pero a mí la bala nunca me ha gustado usar ese nike en esta estrategia pues porque puedes perder algunas cartas que puedan ser muy valiosas y que pueden costarte lo que es el duelo si le llegas a remover por lo que este monstruo es bastante útil además de que puede generarte un chain lock para poder robar ya que podemos convertir a lo que es un flame un flame buffer lo en lo que es un day links poner como cadena 1 al buffer lo y poner como cadena 2 al day links para poder evitar que no vayas a robar aunque también si a ti te urge más en el campo puedes poner primero al bay links y luego al buffer lo ya para que el oponente no te pueda encadenar la ash blossom directamente ya propiamente con lo que son los salaman grey jugamos doble copia de jack jaguar de jaguar es un monstruo indispensable para lo que es el deck es el segundo salaman grey del main deck que es indispensable ya que éste empieza a hacer reciclaje del cementerio ya que podemos regresar un salaman grey al deck o alexa deck para invocar oficialmente a donde apunte un link siendo por lo general el sunlight wolf a donde va a llegar y lo que va a activar también la habilidad del sunlight wolf para reciclar otro monstruo fuego por lo que va a estar recuperando hasta dos cartas en un mismo turno jugamos también lo que es un falcon este se juega por el reciclaje que te da con las magias y trampas además de que él también puede regresar el cementerio para regresarte una carta a la mano y recuerden que debe regresar forzadamente a la mano por lo que si regresaste un monstruo al extra de este no va a llegar jugamos lo que es una copia de la gacela pues porque está uno es el monstruo principal del deck te envía una carta mágica de trampa o de monstruo del deck al cementerio con desinvocado es de nivel 3 y es buscable fácilmente con lo que son los círculos este monstruo pues es el primero que tenemos primero que debemos de buscar para poder estar empezando a jugar también jugamos lo que es triple copia del salaman grey spinny el spinny pues es un monstruo que por si solo te puede hacer un link 2 además de que su nivel 3 te ayuda bastante para las invocaciones por exit y que también te puede dar un poco de ataque para poder vencer a monstruos grandes jugamos también lo que es triple copia del salaman grey foxy foxy pues simplemente es un excavador ya que cuando es invocado de forma normal podemos cavar las 3 cartas del tope y si hay alguna carta salaman grey podemos agregar la mano además de que lo juego a 3 en este formato debido a que como esta es killdry a 3 y entre otras cartas continuas como la terca only b1 podemos usar un segundo efecto podemos mandar una carta salaman grey de nuestra mano al cementerio cuando él está en el cementerio para invocarlo especialmente y va a destruir una carta mágica o de trampa boca arriba ese efecto se va a resolver ya desde el cementerio así que si esta es killdry la va a destruir sin ningún problema por lo que este monstruo es bastante útil esto por lo que es la línea de monstruos son pocos pues porque salaman grey no los necesita tanto simplemente para estar reciclando sus recursos jugamos también ya para las líneas de cartas mágicas y de trampa jugamos lo que es una harpy feather duster pues porque el formato si lo exige con tanto edit que puede ver por el camino es un renovador también jugamos también lo que es triple copia de signet mining pues porque todo el deck es inverso así que se necesita bastante para buscar cualquier carta que nos esté haciendo falta jugamos también un foolish warrior pues porque el deck también ocupa cementerio además de que puede activar el efecto de la casela y también pueden mandarnos a lo que es el espini al lo que es el jack jaguar o también algo que es el falco cualquier monstruo del estado de estado de la mayoría puede activar desde el cementerio así que bueno ningún problema también debido a que ocupamos ya mucho remoción por decks como las skystrikers lo wonderis o eldish jugamos doble copia de cosmic cyclone para podernos quitar algo jugamos también lo que es una call by the rapes porque es una anti hand trap y también jugamos lo que es doble círculo pues afortunadamente ya tenemos dos ya la consistencia de el deck está bastante buena ya con cartas como triple signet mining doble salaman grave círculo prácticamente estamos asegurando tener el salaman grave jugamos en el primer turno jugamos también un santuario pues porque es la carta que nos permite reencarnar los monstruos además de que pues es buscarle fácilmente por lo que con uno nos basta como les he mencionado el deck está basado en lo que es el reciclaje de recursos por lo que yo juego triple will of salaman grave ya que pues ocupamos estar reciclando monstruos para poder estar generando nuestras ventajas además de que pues con la triple will podemos usar sus efectos de estar reviviendo o invocando desde la mano para tener las jugadas de exit o link que estemos ocupando en ese momento ya para lo que es el apartado de las trampas tenemos una sadaman grave roar que es la counter es buscable con lo que es en la casela y también es reciclable con lo que es el zombie wolf y lo que es el falcon jugamos también una rage esta carta es muy buena para destruir los barcos además de que su efecto no selecciona pues por lo que hemos intercambiado les no se van a salvar a menos que eso sean sean indestructibles y jugamos triple copia de infinite impermanence que es una buena hand trap la podemos activarlas de la mano y también puede negar efectos en la columna siempre y cuando esté sentiada previamente esto por lo que es el apartado de las caras de trampa no jugamos mucho pues porque no queremos tener una mano muerta para cuando nos toque nuestro primer turno para lo que es el extra deck jugamos muchas cartas de links de los salaman grave jugamos por ejemplo triple zombie wolf que es el link principal de arquetipo nos permite reciclar recursos nos permite reciclar cartas mágicas de trampa o de magia así que pues este es indispensable a jugarlo a tres copias también estamos jugando triple salaman grave bailings que este monstruo pues nos ayuda bastante para poder tener lo que es el campo directamente a nuestra mano en el primer turno además de que podemos utilizar su efecto de que si cartas salaman grave llegan a ser destruidas por efecto por batalla podemos remover el cementerio para salvar a todas al mismo tiempo lo cual en cierto caso fuerza a que lo pone tener que usar dos o más efectos para poder acabar con nuestros recursos lamentablemente este monstruo no recicla pero pues tiene una utilidad en el cementerio jugamos también triple salaman grave hit leo que este monstruo es muy útil ya que cuando se invoca por enlaces podemos regresarle al oponente una carta mágica o de trampa que esté en la zona de cartas mágicas y de trampa de vuelta al deck lo cual es bastante útil además de que lo podemos hacer hasta dos veces por turno si lo podemos reencarnar quitando las amenazas como alguna carta flutri que no esté estorbando y también pues para evitar que el oponente esté utilizando las caras que es muy útil contra lo por ejemplo el deck de los eldich como una carta tec yo estoy jugando doble salaman grave pyro phoenix obviamente pues no tengo el access co talker porque ahorita con lo que hace el tema de la pandemia pues no le veo tanto caso comprar mucho cartón físico debido a que no hay torneos físicos o porque la verdad no quiero salir mucho pero el salaman grave pyro phoenix es una carta que también deberían darle una oportunidad si bien es un link 4 no te dé no es no es una excusa para no probarlo ya que cuando es reencarnado podemos destruirle todo el campo al oponente además de que pues si se también podemos reseleccionar lo que es un link de el cementerio del oponente invocárselo y también podemos hacerle daño por lo que en algún caso también nos puede servir no hay ningún problema yo lo he jugado dos y en muchas ocasiones me ha dado duelos pues porque ha destruido todo el campo al oponente no es además a también tomen en cuenta de que pues el salaman grave no tiene muchas oportunidades de quitarse a monstruos grandes y si no tienes muchos recursos para comprarte a lo que es el access code pues puedes darle la oportunidad al pyro phoenix hablando de phoenix también jugamos lo que es un nightmare phoenix es monstruo fuego además de que nos puede descartar una carta de nuestra mano para destruir una carta mágica o de trampa con ese invocado por enlace además de que sus flechas pueden combinar muy bien tanto con lo que es el bellings como con lo que es el sunlight wolf lo cual nos podría dar la oportunidad de robar carta lo cual también nos da una muy buena aceleración como ven no jugamos demasiados monstruos del extra deck y nuestro nuestra estrategia se basa directamente en utilizar el extra deck por lo que nos trae de más jugar a lo que es un crusadia abramax si bien es algo complicado invocarlo también es una muy buena alternativa al access code tolker lo cual nos da mucha ventaja para poder quitarlos a monstruos grandes y también lo que es su capacidad de hacer interceteable lo que a veces en un vuelo largo nos puede dar uno o dos turnos necesarios para poder darle la vuelta al duelo por el lado de los exit jugamos un abyss dweller ya que pues tenemos la oportunidad de hacer links de existe rango 4 es muy bueno contra lo que son los phantom night los eldich y y pues es una carta muy preventiva ya que pues evitamos que se activen los efectos del cementerio jugamos un babosca que también es un monstruo que nos puede dar dos turnos para poder recuperarnos en caso de lo que lo cual tenga lo que es un campo establecido ya que pues a menos de que tengamos enlaces todo todo se va a ir a defensa además de que pues nuestra estrategia se basa en enlaces así que nuestros recursos van a estarse reciclando por los dos turnos y tener el campo preparado para poder ganarle al al tercer turno cuando se le acaben sus materiales y también jugamos al exil principal de la estrategia que es el mirage stallion pues es el es el primer monstruo que queremos tener rápidamente en el campo de todos estos que les he mencionado ya que pues él puede invocar a un salaman great directamente desde el deck en defensa sino por general la gacela o el jack jaguar los principales targets bueno gente pues esto ha sido mi deck profile de los salaman great pero que te haya gustado tomando en cuenta que esto solamente es una base para que tengas tus propias ideas también pues me voy rápidamente para hacer el vídeo más ameno tratando de hacerlo más veloz para todos ustedes y no gastarle tanto lo que es su tiempo te agradezco bastante todo lo que me has dado en estos minutos para poder informarte cómo armar tu propio deck salaman great acepto cualquier comentario sugerencia que me puedes dejar en la caja de comentarios si te gustó el vídeo por favor dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones y también compártelo en sus redes sociales para que más gente sepa lo que es el proyecto del canal el doy es allí de esta mano otra vez te agradezco el tipo que me dedicaste para ver tu vídeo y también te recuerdo que la práctica del cambio y entonces es mucho mejor hasta luego